Hay una historia muy cómica Que tenés un tío Que tenía un problema en la nariz Y bueno ¿Qué crees que la cuente yo? Bueno, mi tío En la serie sale Que dice paper, paper, paper Todo el tiempo Papel Bueno, él fue a las Malvinas Estuvo en las Malvinas Y quedó ahí medio, medio Entonces un día Tomando ahí en el barrio Le parten la nariz Entonces le parten la nariz Y quedó con la nariz torcida Torcida, torcida Bueno, un día lo voy a visitar Vuelvo de Brasil Lo voy a visitar Qué sé yo La cara la tenía doblada Doblada la cara Y me dice No, yo no quiero nada Yo nunca voy a pedir nada Solamente voy a pedir Que me manden a operar la nariz Bueno, no pasa nada Sí, tío Le digo yo No pasa nada Hablo con el coso Le pago al Al tipo Le iba a hacerle la nariz Que esto que lo otro Le hace la nariz Y sale mi tío Con la nariz nuevita Afinadita Todo Con los ojos Todos morados Vendados Acá así Toda la nariz Le dice el médico Bueno, quedate Quedate 10 días Más o menos En reposo Sin hacer actividad física Y todo Quedate tranquilo En tu casa No hagas nada Le dice Bueno Sí, viste Lo otro Sí Bueno Viste A la semana Sábado a la noche Viste como decís Sábado a la noche Escuchando a los manceros Empieza melancolía ¿Qué haces? Te abrí un vinito Tranquilo Claro, este loco Se agarró No uno Se agarró 10 pedos encima Claro, tal ¿Qué pasa? Se va hasta el domingo A la mañana Domingo a la mañana ¿Qué hay? Fútbol Campeonato Campeonato Del barrio Ahí Domingo a la mañana Campeonato del barrio Van todos Viste Se bajan todos Al Campeonato del barrio Bueno Este loco En pedo Se ha amanecido Esa noche En pedo Con todo Los ojos En la nariz Los pibes Malditos Dicen Chito Vení atajado Viste Me falta uno Vení atajado El primer pelotazo El primer pelotazo ¿Para qué te vas a poner ahí? ¿Para qué te vas a poner ahí? Así hizo Acá le digo Acá le digo Le quedó la nariz ¿No? 100 lucas se me fue Gordo 100 lucas se me fue Ahí nomás En un pelotazo 100 lucas No, no, no No sabés A la tarde Lo fui a ver Ya cuando te dieron la nariz Le tuve que pagar Otra nariz En la que Le tuve que ser vida Creo que el pelotazo más caro Que me salió del mundo Una cosa Bueno Hay mucha anécdota En la serie Que vos Que vos nos has contado Siempre En familia Que fueron plasmadas Ahí en la serie Cuando 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 Cuando